Dentro de la Secretaría, uno de los pilares fundamentales que tenemos hoy es la carrera que fue diseñada e implementada exclusivamente para no docentes, que es la Licenciatura en Gestión Universitaria. Y este año, la particularidad es que logramos unificar el plan de estudios, antiguamente se cursaba primero la Tecnicatura y luego la Licenciatura. Logramos que ese plan de estudios se unificara, nos parecía mucho más coherente, dado que en muchos casos, luego de terminar la primera parte, los compañeros tenían que esperar un tiempo para retomar y avanzar hacia la Licenciatura. Entonces, bueno, para que no quede ese bache y para que en el medio no se pierda tiempo ni motivación, nos pareció bueno hacer esta unificación, que de hecho está propuesta por nuestra federación, la FATUN, desde la Secretaría de Capacitación de allá. Y, bueno, creemos que dentro de las debilidades que fuimos encontrando a lo largo de las distintas cortes que se cursaron, esta era una y quisimos mejorarla. Así que vamos camino a eso. Y creo que la importancia es fundamental porque todo proceso formativo es sumamente enriquecedor para los compañeros. Creo que no solamente tiene que ver con la incorporación de nuevos saberes, sino que también es un momento de intercambio porque confluyen en las cursadas compañeros y compañeras de diferentes facultades y dependencias de toda la universidad. Y ese, de alguna manera, ese intercambio es muy enriquecedor, con lo cual no solamente se les aporta saberes y nuevos conocimientos, sino que también es una experiencia muy enriquecedora. Además, les da puntaje para poder ascender. Además, incrementa el salario porque una vez terminada la carrera, los compañeros cobran un plus por título. A veces cuesta hablar de esta parte, pero nos parece que es importante porque es una forma de poder lograr un mejor sueldo y no hay que tener vergüenza de decirlo porque sin duda es un premio al esfuerzo y eso también es válido.